¡Buenos malos! ¡Buenos malos, Miguel Ángel Céllez! Vamos a ver ese tiempo que es 29 años. Zona pro con todo el impulso. Una mucha elevación ahí con trona. Y si se mueve, los compañeros sufren. Zona del ritmo, técnica, fusión, salto y fusión. Ahí viene, tomando la última recta, el salto, el pedaleo fuerte.